Y a Sherry Queen, listos a correr las participantes de esta competencia un poco, very slowly, muy lento, el 5, Nieta Bella queda en el último lugar, Sherry Queen con buen brinco viene a tomar la delantera, en el segundo corre La Graciosa, en el tercer puesto corre Trinita, del primero al tercero hay tres cuerpos, en el cuarto lugar viene avanzando Luna Emilia, luego Evan Starris, está quedando Nieta Bella en el último lugar, Sherry Queen, reina de la caridad, está traducida al español y está dominando la competencia. La competencia Sherry Queen adelante, en el segundo lugar viene avanzando Ben Starris por la parte exterior, en el tercero hay una Emilia, en el cuarto lugar viene metiéndose en la candela el número 5, Nieta Bella, luego Trinita y se está quedando en el último lugar el número 8, el número 8 La Graciosa, recta de las estrategias y está dominando Sherry Queen en la punta, en el segundo, Ben Starris, su máxima enemiga corre a un cuerpo en el segundo, en el tercer puesto viene avanzando Nieta Bella cuando van en la recta de las estrategias, luego corre Trinita, posteriormente Luna Emilia y el número 8 La Graciosa en el último lugar, Sherry Queen, el número 7 está en la punta con Evan Starris, corriendo en el segundo, en el tercer puesto viene Trinita, del primero al tercero hay dos cuerpos, Sherry Queen ganó el ferádico adelante, allá viene Ben Starris, presionando por la parte exterior de la pista y se vean nose, nose, nariz a nariz, cabeza a cabeza, el Ben Starris por fuera y por la parte interior de la pista el ejemplar Sherry Queen, cuando van a la curva de la Monumental, en el tercer puesto viene atacando el ejemplar Trinita y también Luna Emilia cuando ingresaron en la recta final, el Ben Starris por fuera y por dentro Sherry Queen, cabeza a cabeza, el Ben Starris por la parte exterior está dominando la competencia, en el segundo quedó Sherry Queen, porque a Ben Starris la alcanzan después de la raya, no pueden perder en el Starris y ganó el Ben Starris. En el segundo, Sherry Queen, en el tercer puesto Luna Emilia, cuarta Trinita, quinta, nieta bella, última, la graciosa, llegada super exacta.